Nunca dejes pasar una oportunidad que te haga feliz, aunque a los demás no les guste. Y muchas veces nos pasamos la vida tratando de complacer a la gente que nos rodea. Y yo creo que es importante complacernos a nosotros mismos para que esa complacencia que tenemos nosotros la podamos transmitir a los demás. Si tú eres una persona triste, amargada, ¿cómo vas a transmitir felicidad, positivismo? Es decir, la vida de nosotros dice mucho de lo que nosotros somos. Con ejemplo, incluso ante los hijos, es más importante el ejemplo que tú le des como padre que lo que tú le digas. Porque honestamente hay personas que se la pasan tratando de hacer feliz a todo el mundo y viven una infelicidad increíble. Pero en el fondo es porque no pueden hacerse felices a ellos mismos. Entonces vamos a tratar de buscar esa felicidad, de resolver esas cosas que tenemos internas para poder proyectárselas a los demás.